Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ray Vargas, soy clasificado número uno del mundo en CMB y bueno, aquí estamos en Casa Cleto Reyes, que me encantan los guantes para entrenar, para pelear, bueno, yo creo que espero hacer una edición especial de esos guantecitos de banderas porque son muy cómodos para entrenar, me protegen la mano, el nudillo, es muy buen material y bueno, lo que uno busca como boxeador es comodidad. Saludos.